Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Estudiar Vale la Pena. Hoy conoceremos a Alexander Arredondo, un joven salgareño de 22 años a quien su espíritu inquieto e investigativo ha hecho que hoy se le abran las puertas que seguramente lo llevarán al éxito. ¿Quieren saber cómo? Pues quédense aquí. Pero además les tengo información muy importante sobre las oportunidades que trae la Gobernación de Antioquia y sus programas de Antioquia la más educada, altavoz escolar, becas de educación superior, olimpiadas del conocimiento y los premios Antioquia la más educada y maestros para la vida. Pero por ahora, conozcamos a Alexander Arredondo. Biocombustible, energía de las plantas y un biosensor para detectar el cáncer. Pues todos estos son proyectos de Alexander, un joven autodidacta que se ha enamorado de la investigación y la ciencia. Pero esta historia empieza aquí, en Salgar, un pequeño municipio del suroeste antioqueño. El estudio para mí es realmente importante. Te libera, te da conocimientos, te da herramientas para defenderte en la vida como tal, en el quehacer cotidiano. Entonces eso es la importancia y eso es lo que radica realmente estudiar. No solo a llenarse de conocimientos, sino que te libera. Mi familia está conformada por mis padres y tres hermanos. Mi mamá es ama de casa, mi papá trabaja en una carnicería ocasiones, pues, cuando tiene el trabajo. Mi mamá siempre ha sido muy enfática a la hora de estudiar, pero igual le da a uno como muchas alas, por decirlo así, por la misma cuestión económica. Mi papá sí son de las personas de pensamiento que sales de estudiar y de una trabajar. Yo siempre les he dicho que salgan adelante en el estudio, que es lo único y la única herencia que nosotros como padres le podemos dejar a ellos. Y ellos lo retoman como para el futuro de ellos. Mi hermano mayor es pensionado de la policía. Mi hermano, el que sigue, mayor que yo, él sufre de parálisis infantil, le funciona medio cerebro, entonces no hace nada, colabora a ratos por ahí haciendo trabajos diarios. Y mi hermano menor estudia, está en décimo grado en el colegio. Mamá, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Ah, bien, ¿cómo le... En la familia no hay un referente de que uno diga, vaya, estudió la universidad y pensó ir más allá de eso. Realmente no lo hay. Pero sí he tenido, digamos que el apoyo familiar. Es decir, mi hermano es muy constante diciéndome, tú puedes, lo puedes lograr, intenta. Entonces eso ha sido como el apoyo, pero un referente en el estudio, pues nada, tiene que coger uno ese referente de otras personas y realmente lograrlo. Aunque el estudio en la familia de Alexander no estuvo presente, esa curiosidad que tenía desde pequeño lo acercaba cada vez más a este. De niño recuerdo mucho es la curiosidad que tenía, observar tanto tiempo un árbol solo para tratar de ver de que cayera del mismo, se desprendiera una hoja, mirar el proceso de cómo se mete una lombriz en la tierra, y ahora, como escaba ella misma, ahorita tengo 22 años y me sigue pareciendo extraordinario. Es decir, que a pesar de que el tiempo en mí transcurre como tal, los años siguen, sigue habiendo un niño ahí. Yo, digamos que me conmuevo, me alegra cualquier cosa. O sea, por muy sencilla me cuestiono cosas muy, muy sencillas. Entonces eso hace parte de que ahorita mismo logre las cosas que de pronto he logrado. La capacidad de observación y asombro de Alexander han marcado su vocación desde pequeño. Y a pesar de ser muy joven, él ya sabe qué quiere hacer con su vida. Quédense aquí, sigamos conociendo la historia de Alexander. Pero antes, les cuento que el gobernador Sergio Fajardo, en compañía del alcalde Aníbal Gaviria, presentaron los premios Antioquia la Más Educada y Maestros para la Vida, en el marco de la Alianza Medellín-Antioquia. Se trata de los premios a la calidad de la educación 2013, que fueron presentados ante cientos de maestras y maestros de todo el departamento, que buscan exaltar a la comunidad educativa de todos los municipios de Antioquia, exceptuando Medellín. La principal novedad se sitúa en la creación de la categoría Estudiantes. En esta podrán participar los jóvenes de noveno, décimo y undécimo de todas las instituciones educativas del departamento que se destaquen por sus buenas prácticas académicas. Será reconocido un estudiante por región para un total de nueve premiados. El proceso de postulación para este premio será virtual y se podrá realizar entre el 6 y el 14 de julio en www.ceduca.gov.co. Las modalidades de la categoría son calidad y mejoramiento. Se escogerán tres ganadores por categoría y se podrán postular instituciones educativas públicas, privadas y centros educativos rurales. Desde ya pueden ingresar y consultar la guía del premio que recoge información valiosa y detallada como reglamentos, montos de premiación, cronogramas y categorías. La gala de premiación será el 13 de noviembre, así que estén muy pendientes, porque aquí les estaremos contando todo lo que va pasando con este evento. Continuamos con Estudiar Vale la Pena y con toda la información de las Olimpiadas del Conocimiento. Pues la Gobernación de Antioquia, a través de la Secretaría de Educación, ha preparado unas capacitaciones presenciales en 15 municipios del departamento para mejorar el nivel de las Olimpiadas para este 2013. Alejandría, Arboletes, Argelia, Barbosa, Cáceres, Caramanta, Necoclí, Olaya, Puerto Berrío, Tarazá, Toledo, Vegachí, Venecia, Vigía del Fuerte y Yondó son los municipios que tendrán acceso a las capacitaciones. Estos entrenamientos se realizarán los días 8, 9, 15, 16, 22 y 23 de junio con el fin de mejorar el nivel de las competencias matemáticas y del lenguaje de los estudiantes de décimo y once que presentarán la primera prueba de las Olimpiadas el próximo 11 de julio. Estas actividades contribuirán a elevar el puntaje obtenido en las pruebas y será una oportunidad más para aquellos estudiantes que buscan clasificar a la segunda fase de las Olimpiadas del Conocimiento 2013. Pero continuemos con la historia de Alexander, quien apenas empezaría a descubrir que gracias al estudio podría darle respuesta a los misterios del universo. Veamos. La institución donde estudié mi bachillerato es la institución educativa Julio Restrepo, primaria y secundaria en ese mismo colegio. Uno cuando está en el colegio es más, digamos, toma las cosas más deportivamente, entonces llegué a perder dos cestos, uno por el relajo total, el otro porque nos fuimos para otro municipio, que no había ya cupo y como tal en el colegio vine a coger como ya decir, bueno, yo quiero hacer esto en la vida, me voy a esforzar, voy a estudiar bastante. Fue en décimo, cuando estaba en décimo y ya décimo y once Alexander trataba de ser el mejor en las ciencias exactas. Desde muy pequeño tenía como cierta curiosidad por fenómenos físicos que por lo general pelado de ahora no se pregunta por decirlo así, y es al observar caer una hoja de un árbol y cosas así, entonces yo era, desde pequeño siempre me estaba cuestionando cosas tan sencillas como esas, y entonces no encontraba la respuesta, porque obviamente uno en sexto no va a saber física todavía. Cuando llegué al grado décimo, en el año 2009 más o menos, y el año 2009, entonces ya comencé a ver física y comencé a darle respuesta a esas preguntas que desde niño tenía, y fue así como me incliné tanto por la ciencia, me parece realmente increíble. Entonces trato de ver más allá y veo el mundo, digámoslo, con otros ojos. Ahora que Alexander encontraba en la química y la física las respuestas a las preguntas que siempre se hizo, se dio cuenta que si quería encontrar más respuestas, debía seguir estudiando. Cuando teníamos tiempo libre, conversábamos sobre qué queríamos ser después de egresar del colegio, y muchos teníamos pues ese anhelo de poder ingresar a la universidad, pero son como esos sueños que muchas veces cuando no se tiene esa fuerza de seguir luchando, pues no se materializan como tal, se esfuman. Siempre quise poder ingresar a la universidad y estudiar, ya fuera algo que se relacionara como tal con las ciencias exactas, es decir, química, física, ingeniería física o mecánica, que hace parte obviamente de la física o biología. Un sueño y una realidad. Tanto Alexander como su mamá soñaban con que él pudiera seguir estudiando, pero la falta de recursos económicos hacían que este sueño se viera cada vez más lejano. Yo lo veía como trabajando en alguna empresa porque no había como algo más para él, ya que no tenía un estudio en una universidad. Siempre yo decía, trabaje en algo que usted vea que le justifica el estudio que tiene. Yo siempre he pensado que por la cuestión económica, que la única forma de nosotros dar el estudio era la secundaria y hasta ahí llegaba. Por eso, después de terminar el bachillerato, Alexander ingresó a prestar servicio en la Policía Nacional durante un año, donde se destacó como mejor auxiliar por varios meses. Sin embargo, la pasión por la ciencia y la investigación seguía allí. Después de salir de la policía como tal, me dediqué a hacer varios proyectos de investigación. Hacer el proyecto solo es muy complejo, no porque tú lo hagas solo. Lo que lo hace complejo como tal es que si no tenés como el respaldo de una institución que realmente estudie el proyecto, vea que es realmente interesante o no, si no tenés ese apoyo como tal de otra institución, entonces no tiene sentido. Entonces eso es lo que lo hace difícil al proyecto, porque siempre se debe hacer como un estudio para mirar más la viabilidad como tal, un enfoque sobre la viabilidad del proyecto que se hace. ¿Pero a qué proyectos le dedicó Alexander tanto tiempo de investigación, experimentación y estudio? El primero fue biocombustible a partir de los desechos cítricos de la naranja. Entonces cogí desechos que utilizamos a diario prácticamente, como es la cáscara de la naranja, que en su composición química tiene fructosa y glucosa, que son azúcares, y así convertir dichos azúcares en bioetanol. Lo que hace el proyecto realmente interesante es que a partir del proceso de destilado queda un aceite por encima para hacer jabones, aromaterapias, entre otros. Por último se logró obtener cuido para cerdos, un proceso que se dejó secar al sol como tal y se hizo una molienda de las mismas cáscaras de naranja y así se logró realizar con un proceso químico el cuido para cerdos. Entonces era un proyecto realmente viable, porque es decir, de un desecho como tal estamos haciendo el efecto contrario y es que no contamine y que se pueda utilizar. El otro proyecto es generar la electricidad de las plantas. Las plantas tienen energía química en su proceso de fotosíntesis, entonces el reto como tal era convertir esa energía química en energía eléctrica. Entonces de un árbol más o menos de una altura de 10 metros, por decirlo así, se logra obtener una energía eléctrica de unos 34 voltios. En otras palabras, es como conectar nueve celulares a un mismo árbol y cargar. Lo importante del mismo es que no le genera causa o daño alguno a la planta. Observar, indagar, leer, cuestionar, investigar, todo esto apasionaba Alexander. De allí que lograra desarrollar tan interesantes proyectos. Pero acceder a la educación superior siempre sería su prioridad. Sin embargo, el camino que tendría que recorrer para lograrlo no era nada fácil. Es que definitivamente el estudio se está convirtiendo cada vez más en una prioridad para los jóvenes del departamento. ¿Quieren saber por qué? Pues, ¿cómo les parece que la segunda convocatoria de las becas de educación superior ha sido todo un éxito? Hasta la fecha ya se han inscrito más de 3 mil jóvenes de los municipios antioqueños que quieren cursar estudios de educación superior para buscar un futuro mejor. Las regiones con más inscritos son Oriente, Urabá y el Suroeste. Es bien importante recordar que entre 2012 y 2015 se entregarán 20 mil becas. En esta convocatoria se estarán otorgando 2 mil 500 becas. Con ellas se busca estimular el ingreso de los jóvenes a la educación superior en sus regiones de origen con programas académicos que se corresponden con las vocaciones productivas de sus municipios. La convocatoria está abierta hasta el 30 de junio. Los aspirantes deben ingresar a www.alianza.medellinantioquiaeducacion.com Hacer clic en el espacio de Antioquia, leer atentamente los requisitos y diligenciar totalmente el formulario. Pero no se vayan para que vean cómo termina esta historia. Yo sigo observando, investigando, indagando. Continuamos con estudiar. Vale la pena y con una excelente noticia para todos aquellos amantes de la música. Ya se abrió la convocatoria Altavoz Escolar Laboratorios de Creación Musical que estará abierta hasta el 19 de julio para los establecimientos educativos públicos de Antioquia La Más Educada. Se recibirán las propuestas en las categorías de Vallenato, Jazz y Rock, Vocal, Chorus, Tropical y Reggae, Banda Marcial, Chirimía y Estudiantina. Altavoz Escolar es un proyecto de la Secretaría de Educación de Antioquia y el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia que busca potenciar el talento de los jóvenes antioqueños a través de la entrega de dotaciones de instrumentos musicales en las instituciones educativas de Antioquia. En total se entregarán 231 dotaciones de instrumentos musicales. ¿Qué tal? Ah, mejor dicho, van a quedar fuleados con estas dotaciones. Pero sigamos con la historia de Alexander, que no se quedó quieto esperando a que las oportunidades le cayeran del cielo. No, él aprovechó sus capacidades como investigador y pudo acceder al semillero de investigación de la Universidad EAFIT. Todo gracias a un gran proyecto sobre nada más y nada menos que la detección temprana del cáncer. Veamos. Alexander se acercó a nosotros con un proyecto, con una iniciativa de tratar de detectar el cáncer en etapas tempranas usando un poco la genética y la nanotecnología. Eso pues causó una gran admiración porque un muchacho de colegio ya manejando estos temas era como de sorpresa. Nosotros lo leímos, estuvimos como acompañando sus ideas y realmente es una idea muy novedosa, pero que falta algunos fundamentos científicos sólidos para poder llevarla a cabo. En EAFIT como tal, actualmente hago parte del semillero de biología, un semillero bastante sólido, porque sus integrantes les apasiona la ciencia como tal y son estudiantes realmente buenos en lo que hacen. Muy contento de hacer parte de tan importante semillero y esto lo tomo para seguir haciendo proyectos, pero enfocados como tal al cáncer y a que mejoren la problemática del cáncer como tal. Nosotros nos reunimos cada ocho días acá en la Universidad EAFIT. estudiantes de colegio, profesores, algunos investigadores de la Universidad y discutimos temas relevantes en biología, o sea, que los apasiona, que los motiva y en torno a ellos hacemos una discusión. La detección de cáncer de manera temprana en pacientes, a partir de incluso de sangre... Alexander además que es un motivador, pues cuando llega al semillero causa motivación en los demás alumnos, es muy ansioso de encontrar, de hacer preguntas, de buscar bibliografía, entonces eso es bueno como para transmitir esas ganas de investigar. Crear biocombustibles a partir de los desechos cítricos de la naranja. Alexander encontró en el semillero de investigación de la Universidad EAFIT una posibilidad de estudio en donde se siente como pez en el agua, pero no se quedan aquí sus ganas de aprender, por eso Alexander, al no contar con los recursos económicos, decidió apostarle a una beca. Realicé 100 cartas a diferentes tipos de universidades y de esas 100 realicé cartas en el exterior, exponiendo y mostrando los proyectos que había realizado. Solo dos universidades respondieron a mi solicitud. La Universidad EAFIT fue la primera de ellas y la segunda fue la Universidad de Granada en España. Me felicitaban por el proyecto, pero lamentaban que estuviera fuera de ese país. Entonces, a pesar de que no tuve como esa respuesta de muchas universidades en Antioquia, fue halagador recibir una respuesta de una universidad en el exterior. Y muy afortunado de mi parte lograr la beca en la Universidad EAFIT. Entonces, me hicieron una cita, me enviaron un correo, me citaron, me entrevistaron. A partir de la entrevista como tal, logré la beca en la universidad, que solo hace dos semanas me confirmaron. Tomé la iniciativa de hablar con él directamente, porque lo que nos expresaba en esa carta era algo muy impresionante, porque aparte de contar sus frustraciones, también nos informaba sobre una serie de entrevistas y de, digamos que, de formatos tipo impreso o audiovisuales, donde contaba los proyectos que ha hecho desde su pueblo, desde su colegio, con pocos recursos, con poco conocimiento. Entonces, eso me causó gran impacto. Un joven que no tiene la formación académica fuerte, sólida, ya tiene una serie de iniciativas muy importantes que podrían tener un gran impacto en la sociedad. Entonces, a partir de ahí, ya me comuniqué con Desarrollo Humano en la Universidad EAFIT. Empezamos con un proceso de evaluación de todas estas capacidades y el resultado fue que la universidad quiso ingresarlo como un estudiante a nuestra carrera, a Biología. Me dio mucha alegría, porque nunca pensé que yo era tan humilde, porque siempre cría a mi hijo en una humildad muy grande. Y con recursos económicos muy pocos. Entonces, cuando logró eso, me dio mucha alegría. Y me siento una mamá muy afortunada de que él haya luchado y que él pueda seguir adelante. Y le deseo muchas bendiciones de ahora en adelante. Las capacidades de Alexander y su espíritu de lucha y perseverancia hacen que hoy Alexander esté cada vez más cerca de sus sueños. Es una apuesta interesante a un muchacho. Vemos como un diamante en bruto que vale la pena pulir. Y estoy seguro que con la ayuda de los profesores, la universidad y todo el entorno que va a tener Alexander, vamos a formar un gran científico. Con la pasión que maneja Alexander, con esas ganas de aprender día a día, con los recursos físicos y humanos que tiene la Universidad de Afit, yo estoy completamente seguro que muy prontamente vamos a ver un biólogo, un científico, con gran impacto en la sociedad, no solamente antioqueña, sino colombiana y en el mundo. Porque es un muchacho que le gusta trasladar eso que aprende a un beneficio social. Entonces sé que vamos a formar una gran persona en ese sentido. Después del pregrado como tal, me veo como un gran científico. Creo que las limitaciones solo existen en la cabeza, en la mente. Soy de una familia de escasos recursos, pero mi sueño sí es pretencioso en cuanto a eso, y es que quiero llegar lejos. Y mientras que tenga salud, ya todo vendrá. Lo veo como él quiere, un gran científico. Que sin mi ayuda, me siento una madre muy frustrada, porque no pude tener los recursos económicos para brindarle lo que él ha anhelado. Pero a la vez me siento muy satisfecha de que las personas que han estado cerca de él y que él les ha hablado y les ha comunicado la intención que él tiene de salir adelante, lo han apoyado y lo quieren apoyar y le han dado esta grande oportunidad para estar en una universidad. Como madre me siento frustrada por no haber tenido los recursos, pero también me ha dado mucha alegría de saber que él solo pudo lograr esto. El estudio y la educación te libera, te hace libre, aprendes más, aprendes de la vida o de lo que quieras aprender, de lo que te interese, pero realmente estudiar vale la pena. Como dicen, si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña y Alexander hizo todo lo que estuvo a su alcance para lograr sus sueños y pronto empezará a cumplirlos. Seguramente sabremos mucho de este joven antioqueño que sabe que el estudio es la manera más segura para salir adelante. Esto fue Estudiar Vale la Pena. Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia.